El día de hoy tuve la oportunidad de platicar con amas de casa y ejidatarios del Ejido del Jordán, agencia municipal perteneciente a Santo Domingo, Tehuantepec. Hoy, ya como candidata a la diputación local, pude sentarme con ellos y hacer compromisos reales que les beneficien, que beneficien a sus familias. Desde hace 15 años me une un cariño muy especial a esta agencia porque desde hace tiempo he trabajado de la mano con ellos. Hoy me refrendan esas mujeres, su cariño, su respaldo y su afecto. Y desde aquí, desde el Ejido del Jordán, contigo el Istmo avanza y sé trabajar y sé cumplir. ¡Vamos con el Istmo! ¡Vamos fuerte!